En ese momento pues viene la camioneta del sonido, al parecer es de pillo si no me equivoco que el viene pues escoltando con la música de este desfile, de esta caravana así que bueno pues vamos a pedirles por favor que en el momento que vayan arribando estos vehículos ustedes tengan la oportunidad de brindarles un fuerte aplauso porque la verdad lo merece ellos han aportado pues la voluntad que es lo más importante entonces pues gracias a ello se está llevando a cabo este gran evento lo decimos gran porque bueno pues ya se está convirtiendo en todo una tradición ojalá que nos inviten el próximo año Martín y que tengamos vida sobre todo claro que si, vamos a dejar de viva voz que se escuche por ahí, dulces para los niños bueno pues agradecemos a pillo gracias que viene pues escoltando este desfile él trae pues el sonido principal, hoy no más, el ambiente y todo lo que se vive el día de hoy feliz navidad hijo amigos, eso, y los mejores amigos, Martín, feliz navidad feliz navidad para todos ustedes agradecemos también al doctor Sergio Gutiérrez que viene pues también con su vehículo mira eh, las piñatas, los regalos que traen el día de hoy bien por aquí también viene llegando nuestro amigo Mitsunori y laboratorio San Francisco presente también viene cargado de regalos y sorpresas, piñatas y todas las niñas por ahí pues con los festejos de cuidado ahora si como dijeran cargado, cargado de regalos y piñatas bueno pues vamos a ver que se escuche ese ánimo, esa alegría con un fuerte aplauso que bien merecido que lo tienen pues estos patrocinadores estos prestadores de servicio como nosotros les decimos que ellos bueno pues han aportado su voluntad y sus ganas de bueno pues llevar a cabo este gran evento que vamos a vivir pues toda la gente de Huejúcar y por supuesto de la región que también pues son invitados pues especiales para que disfruten de este segundo desfile navideño bueno pues esas son las camionetas, el jeep que trae lo importante para los niños verdad, las ilusiones, las piñatas, los regalos pero todo el ambiente es familiar para que usted nos acompañe al transcurso de esta bonita noche y vamos a ver que viene por ahí, parece que es eventos Nazaret, Nazaret verdad así es, también bienvenidos y gracias eh gracias a ellos que también pues son parte importante en este gran evento mira pues ahí viene la demostración de lo que usted puede encontrar si tiene pues algún próximo evento no los dude en contratar ya que le van a dar un presupuesto pues ahora sí que seguramente se va a ajustar a su bolsillo bueno por aquí tenemos este, esta camioneta con una piñata enorme de puros globos ahí para los chiquitines ahora sí como dijeran, una piñatotota a ver, ¿quién de los niños quiere pegarle a la piñata? ¿quién dijo yo? hey, todos están bien puestos ¿quién dijo yo?